¡Eso! ¡Nada! ¡Dónde le he querido de quien es! Con todos, saludar de manera especial a nuestro vice-prefecto, el licenciado Víctor Sarango. De igual manera, aunque no esté presente, pero sabemos que desde la cabecera provincial nos está escuchando y viendo. Un saludo fraterno a nuestra prefecta, la ingeniera Carla Reategui. De igualmente, saludar de una manera muy caludosa a la licenciada Margarita Salinas, vicealcaldesa de nuestro cantón. Cómo no, también hacer llegar un saludo a nuestro alcalde, el ingeniero Segundo Jaramillo. De igualmente, saludar al doctor Marco Capa, representante de Agropsachín. A todos quienes hacen las entidades gubernamentales, también por aquí nos acompañan Agrocalidad, MAC. Un saludo a la entidad de turismo, también de la prefectura de Zamora Chinchipe. Primeramente, a nombre de quienes hacemos el GAT parroquial, como es los compañeros vocales, el equipo técnico y el personal operativo que elabora en esta institución. Queremos llegarles con un fraterno saludo a todos y cada uno de ustedes. Entonces, pues hoy es un día muy especial. En este día cumplimos con lo que es nuestro compromiso con todos los productores, con todos los ganaderos, de seguir apoyando y comprometemos ese apoyo, no de hoy, sino para todo el tiempo que sea necesario. Nuestros productores, nuestros ganaderos necesitan darles la mano. Y ese es nuestro compromiso que tenemos, tanto con la prefectura, como la alcaldía y con todas las entidades gubernamentales. Nuestro total apoyo. Hoy nos comprometemos una vez más a seguirles apoyando. Es una muestra de lo que hoy están aquí ustedes presentes. Lo que sus campos, sus tierras producen, lo traen a mostrarlo aquí a la gente. Y esa es una alegría para nosotros, una evidencia de que tenemos esa obligación de seguirles apoyando. Nuestro total respaldo a todos y cada uno de los ganaderos, de los productores de nuestra parroquia, el Pordenil del Carmen, y así mismo de todo el Cantón Palanda. De mi parte, muchas gracias por estar aquí. A todas las personas también que nos acompañan desde Palanda, desde San Francisco, desde La Canela. Gracias por venir aquí. Un saludo, así mismo a todos los dirigentes barriales que hoy nos acompañan. Han venido de aquí desde el Numbala, desde La Cruz, desde Cumandá, desde Panecillo, desde Santa Clara, desde Loyola, y cómo no, la cabecera parroquial, el Pordenil del Carmen. De mi parte, muchas gracias y con ustedes nuestro total respaldo, nuestro total compromiso de seguirlos apoyando hoy y siempre. Doy por inaugurada esta feria para seguir adelante con todos y cada uno del evento. A todos los productores, a todos los ganaderos, a todos también a esas lindas mujeres que preparan esos platos típicos, a esta gran feria, creo que es la novena feria de integración, tanto ganadera, agrícola, artesanal, turística. Seguirlos motivando, mis amigos productores, que sigan adelante. Esa es nuestra visión como autoridades, de estar siempre unidos para trabajar como un verdadero equipo. Gracias. Buen día, un saludo cordial a todos los productores. Permítanme felicitar el evento, ya que es una vitrina importante para difundir lo que hace, o lo que hacemos las instituciones públicas, en este caso, Grop Sachin. También, consecuentemente, apoyando con la parte técnica, con la parte productiva, en manejo y prevención de las enfermedades y también fomento de la producción con médicos veterinarios, con personal agronómico, que da el realce a esta hermosa parroquia. Gracias. Muchas gracias a Café Radio por estar presente acá en esta bonita feria, en esta parroquia del Porvenir del Carmen. Como gobierno provincial, a través de la empresa pública, Grop Sachin, estamos trabajando, estamos coordinando a través de nuestros técnicos en territorio para que se lleven estas ferias agropecuarias. Contamos con dos técnicos por cada cantón, un veterinario que se encarga de la parte pecuaria y un agrónomo que se encarga de la parte agrícola. Así es que ellos están en territorio trabajando, coordinando y llevando adelante estas ferias. Como gobierno provincial, a través de la empresa, hemos hecho una transferencia de 5 mil dólares que serán invertidos acá en incentivos a los participantes, tanto agrícola como pecuaria, de esta feria. Muy bien, señor viceprefecto. ¿Cuál sería su mensaje para los ganaderos, para los productores, específicamente a esta querida parroquia del Porvenir del Carmen? A que sigamos trabajando de manera conjunta. Como gobierno provincial, estamos dispuestos a seguir trabajando coordinadamente con nuestros productores. Reunámonos, conversemos, estamos dispuestos a escuchar los requerimientos que tienen nuestros productores, nuestros emprendedores, nuestros agricultores. Así es que ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando de manera conjunta con todos ustedes. Muy buenos días, mi estimado Nancy. A todos quienes nos siguen por las redes. Hoy hemos participado en la feria de nuestra parroquia del Porvenir del Carmen en el tema de la raza bronzuis. Tenemos la categoría de 3 a 6 meses, tenemos el primer lugar. En la categoría de 6 a 12 meses tenemos el tercer lugar. Y en la categoría de 12 en adelante tenemos el segundo y el tercer lugar. También hemos participado en el tema de vaca lechera. Coméntenos en la vaca lechera, ¿qué premios han obtenido el día de hoy? En la vaca lechera, hoy hemos participado con 6 vacas. Tenemos el primero y el segundo lugar hasta el quinto o sexto lugar. Hemos logrado ganar también el tema de mejor URE. Tenemos el primero hasta el tercer lugar. Coméntenos cuál ha sido el apoyo de las instituciones, tanto para participar el día de hoy como para ir mejorando el tema de genética en el ganado. Nos han dado la invitación, gracias por el espacio que nos han dado para venir acá. Me siento motivado porque siempre me han tomado en cuenta y bueno, siempre estoy haciendo mi mejoramiento genético. Yo trabajo con mi mejoramiento genético. Igual sigo trabajando y tenemos todo el equipo para hacer examinación artificial. Nosotros con nuestra propia examinación y ahí le estamos metiendo a ñeca. El día de hoy fue la invitación hecha por el presidente de la junta perroquial de acá, ¿no? Claro, por todos quienes conforman esta directiva y prácticamente encabezada por el presidente y quienes hacen el GAT perroquial. En las diferentes categorías. Me siento agradecido con ellos y me siento motivado. Quien va a hacer mejor a su pareja. Siempre participamos con ellos y bueno, a seguir participando, a seguir motivando. Es un día que está listo con el apoyo de cada uno de ellos. Hemos participado, hemos estado aquí, estamos participando. Tiene que nacerlo aquí dentro del Frente Cuscamiento. Siempre participando. Vamos, ahí, el primer intento. Vea, ha sido costumbre. Como está. Ahí fue, ¿no? Sí, me echó un aso, un fuerte aplauso. Llévenlo, llévenlo a la casa de la vez. A ver, pañito. Muchas gracias a nuestros ganaderos, productores, a todas las parejas también. De nuestros emprendedores ganaderos. Traer a su pareja, traer a su esposa, su novia. Que vamos a la concurso. Toma la vaquita de... Como mejor cubre la ganadora en este día. La participación de los productos agrícolas en esta mañana. Así estamos, entonces, listos ya para el ordeño de la mejor vaca lechera. A sus productores, gracias por ese esfuerzo del día de hoy. Junto a sus ejemplares, sus animales, que desde muy temprano, desde la madrugada, han estado trabajando para hoy ofrecernos este esfuerzo. Estás listo lo bueno. No, Peter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La parte de la vaca es la parte productiva, la que nos da el sustento, la leche. Vemos animales bien conformados, principalmente lo que son migamento y también lo que es la distribución de los colbijones que no aplasten la urea, que no presionen, que no dañen al momento de desplazarse. Una fortaleza también de la cruz. Esto va a evidenciar que esta vaca alcance más años de productividad y, por ende, también no presente problemas, principalmente lo que es la más tristeza. Esta vaquita de aquí está caracterizada como el primer lugar, el propietario don Miguel Calero. Entonces, felicitarles y también conservar este potencial genético, ya que son años de trabajo para ir alcanzando los estándares que tiene una vaca lechera. Entonces, el primer lugar. El segundo lugar es esta vaquita de acá, esta con suiz, bueno, mestizo con suiz, un animal que tiene una fortaleza. Además, es un temperamento lechero tranquilo, pese a tener un manejo distinto, la presencia de bastantes personas y, por ende, sus actividades tanto anteriores como posteriores son bien robustas, bien fuertes para poder desplazarse y también aguantar el peso, tanto en un proceso de gestación como también cuando la urea está llena de leche. El tercer lugar, el tercer lugar, un poquito complicado, pero vamos a darle a este animal de acá, por el hecho de que es un animal joven. Igual, vemos la fortaleza en nuestros uñas, tanto en las extremidades anteriores como posteriores, gestación de cola y también las características siempre de la vaca lechera que son su apariencia triangular. Entonces, para que procedan a seguir trabajando, yo ir orden. ¿Dombre de cineo de quién es? ¡Felicitaciones! Y por acá los jueces ¡Felicitaciones!